Busco el norte llano, busco un cielo lleno de estrellas para mi aeroplano Un pasito por el suelo que me llene del espero, un besito en la cabeza de una lluvia de primavera Ese roce que derrita hasta la acera, que me busque lo que busque que una vez con la sirena En océanos dorados aguantados de tu mano, supongo que eso llaman estos dioses ser humanos El regalo tu respiro es mi regazo, yo no sé lo que merezco si esos besos son robados Pero tengo claro que es más lindo el horizonte, si tus ojos me acompañan y los míos corresponden Dame una señal entonces, mami no me dejo, no sé, pégate, mírame, close, vámonos en goce Pulvo de estrellas, enséñame a vivir, que tenía sueños y me acosté a dormir Luna ilustrada, préstame tu luz, para con mis alas recorrer el sur Cruzando puestas interestelares, encontré tu cara en una foto de antes Ilusión de poeta sin cuerdas, que solo desea apoyar su cabeza en tus piernas Me puse a pescar en el chaco en la noche, pa' ver si pica tus labios Colócame si pa' que los míos toquen Sin aliento estoy, pero soy positivo Me imagino pasando mi vida contigo, contigo Volvo de estrellas, enséñame a vivir, que tenía sueños y me acosté a dormir Luna ilustrada, préstame tu luz, para con mis alas recorrer el sur VítJames Omar VítJames